Una mujer se dedicaba a la venta de cocaína y pasta base con dos de sus hijos, uno de ellos discapacitado. Este es el allanamiento. Así fue el allanamiento donde la terminaron deteniendo. La mujer tenía cámara de seguridad para ver quién venía. Y en otras cámaras de seguridad de la villa, la Policía Nacional la encontró. Que ella y uno de sus hijos repartían paquetes de cocaína y pasta base. Así es, Rolando. Una investigación que llevó aproximadamente tres meses a la policía de la ciudad, como bien vos referías, llamó la atención de los investigadores que esta persona, llamada Marcela, tenía cámaras en su domicilio, en la puerta, pero enfocando para los laterales. Llamó la atención una calle que prácticamente... Es un pasillo, enfocaba al pasillo de bienvenida. Claro, es un pasillo que no pasan vehículos, pasa gente caminando. Llamó la atención y arrancó la investigación, también con cámaras ocultas por parte de la policía. Y ahí ven que operaban tres personas más. Y ven también que los hijos de Marcela, mayores de edad, pero con una discapacidad cada uno... Ah, los dos tenían discapacidad. Los dos, exactamente, los dos, uno de 27 y otro de 29 años, colaboraban en repartir parte de la droga que se vendía. Bueno, hubo cuatro allanamientos donde se incautaron, obviamente, 200 hemotopocaína, una piedra de pasta base, después, bueno, balanzas, ahí vemos las imágenes, también los secuestrados, elementos de corte, tijera, bolsas, bueno, en fin. Todos elementos que, sumado a las cámaras y a la contundente prueba que pudo juntar la policía y la fiscalía especializada, terminó esto derivando en un reconocimiento de la imputada, de lo que estaba haciendo, obviamente, Rolando, la prueba era contundente. Razón por lo cual, el juzgado penal contra nacionales de faltas, número 12, en un procedimiento abreviado, vos sabés que cuando es infraganti, automáticamente, en 48 horas, tenés una condena. En este caso particular, Marcela fue condenada a una pena de tres años en suspenso, Rolando. ¿Cómo en suspenso? En suspenso. O sea, la encontró vendiendo otro con los hijos incapacitados y volvió a la casa. En suspenso, los hijos... Parece joda. Sí, es joda. Los hijos fueron entregados a su padre. Obviamente, se somete también a reglas de conducta. Obviamente, a no vender más droga. Obviamente. Pero bueno... Ese es el punto donde decís, bueno, entonces es gratis vender falopa. Obviamente. Estás vendiendo droga en una villa, estás vendiendo pasta base. Digo, la droga más peligrosa para los adictos y te dan tres años en suspenso. En suspenso, reconocido. O sea, volvés a tu casa, en la práctica. ¿O qué es lo que van a interpretar? Exacto. La narco, ¿qué va a interpretar? Y la saqué barata. Estoy en casa otra vez, puedo seguir vendiendo. Sí, fue un juicio abreviado. Obviamente que ante la reincidencia ya la pena va a ser... Sí, bueno, está bien, pero ante la reincidencia anda a encontrarla. Sí, me dan una segunda oportunidad, como quien dice. Obviamente, de reglas de conducta, que obviamente es no vender droga, obviamente. Pero bueno... Sí, ¿qué le van a decir? Lo cierto. Siga vendiendo, señora. Exacto. Lo que pasa es que no estamos hablando de gente normal. Estamos hablando de gente que utilizó a su pibe discapacitado para vender falopa. Entonces, sí, ¿qué puede esperar de una persona así? Sí, y también hay dos personas más mayores de edad. Es una banda que operaba, Rolando. No trabajaba sola. Pero bueno, lo cierto es que la pena, reconocida, son tres años en suspenso, como bien vos decís, vuelve a su domicilio, obviamente con relas de conducta, pero nuevamente está en libertad y obviamente esperemos que no siga haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, sería reincidente. Lo cierto es que la pena fue esa. En un procedimiento que lo destacaba de la justicia, en 48, Rolando, la detuvieron, dos días, ya estaba la condena. Sí, pero para eso, para dejarla en tres días, ¿qué condena? Sí, sí. Para dejarla libre con tres años en suspenso y condena. Es un derecho que tienen los imputados por el código. Y en este caso fue consensuado con ella, su defensor también, y aceptó el abreviado. Sí, el defensor, ¿cómo no va a consensuar? Si en la práctica no tiene sanción alguna. Exacto. Así fue, Rolando.